El tiempo es la clave, y mi rima la llave que todo lo sabe. El metal no es mi flow, pero hazlo tuyo. En las calles, yo me eduqué. ¿De dónde crees que mi rima saqué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los tengo! ¡Ja! Pa' todos los que me odian, tranquilos, no me agobian. ¡Ja, ja, 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 ja! Enemigos sinceros sobre amigos rastreros. Grafitear es un arte, de mi corazón, cada pieza una parte. No eres más que un disco rayado. ¡Abran paso! ¡Réplica! Ok, tiempo al tiempo. ¡Woo! ¡Me moría por comenzar! ¡Woo! Bro, voy a terminar con tu carrera. Remix. ¡Piérdete! Ven por mí. Apréndanse mi nombre. El prodigio está contigo. Préstame tus oídos y tus miedos se habrán ido. He comé, llaman y todos me aclaman. Yo no pedí la fama, cambié la trama. Parece que tienes el flow. Deberíamos grabar juntos. ¡Woo! ¡Ya siéntese! ¡Espuérzate! No pierdas el flow. Jamás. Es una realidad. No tengo rivales. No escaparán de mis rimas brutales. El éxito del mañana empieza hoy. Pentakill. Me bastó un solo kill para ganarte. No te preocupes demasiado. El joven prodigio está de tu lado. ¡Cuidado ahí! ¡Hagan fila! Echo es fresco. No hay parentesco. Se los dije. Soy impecable. ¡Hey! ¡Despierta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Cuidado con mi regreso. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¿Andando? Llámame erudito, un genio condón lírico. Hago milagros sin dinero en los bolsillos. El tiempo es mi juego. Suben las revoluciones que ya vienen. Mis canciones. Sin estructura, qué locura. Sin cordura. Nada, nada, locura. Escúchame, man. Yo rapeo la verdad. Esta pista te despista. ¿La recibes, detective? ¡Ah! ¡Si yo grito, ligo! ¡Tú gritas! ¡Ah! Olvídenlo. ¡Ah, diablos! Lushan va a salir a casarme. ¡No puedes tocarme! ¡Ah! ¡Se te acabó la suerte! ¡Sí perdí, pero no me perdí! ¡Suéltalo otra vez, DJ! ¡Buena suerte! ¡La necesitas! ¡Ah! A donde voy, me sigue el estrellato. No reces por mí, por mis enemigos, sí. Tu música está cool, pero tus letras necesitan pulirse. ¡Esta va pa'l barrio! ¿Y esa tecnología, Zona? Una tuneada no me vendría mal. ¡El juego va a empezar! Estúpido, 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 estúpido gigante. Nacido en barrio en mundo, llegué a cambiar el mundo. A un lado, voy a pasar. Quédate el rencor, no tumbaste al mejor. Oye, Akali, ¿estás lista? Vas a quedar muy mal. ¿Este es mi flow? Fuera orgullo, man. ¡Ja! Estar en meta, yo soy la meta. Esto terminará muy pronto. Ya no basta más. Mi estilo es libre como el viento. Mis barras son tus mandamientos. Mi vida es lo mejor. Mi talento es superior. Soy el rap, Zona. Todos a su línea, ya. Siéntense y mírenme actuar. ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo tempo, tengo rima. Con el tiempo yo hago esgrima. ¡A mí eres de los que no me agradan! Estúpido gigante, estúpido, estúpido gigante. ¡Mis rimas te aplastan! Un segundo. Debo averiguar en qué realidad estoy. Arruinas mi estilo. Mi talento es creación deslumbrante. Sus mentes van de hierro a diamante. Nah, no estás listo. Necesitas tiempo para pulir tu talento, chica. Yo podría ayudarte. ¡Ja! Juego para ganar. ¿Qué pasó? Algunos son tan pobres que solo tienen dinero. No te tropieces. Lo único que me carrea es la ambición. Los aplausos son hasta el final. A ver qué tienes. Mi viejo me enseñó a respetar. No te voy a humillar. Mamá me supo criar. ¡Ey! No hay nadie a mi nivel. Desconfía de mí. Te reto. No me pierdas de vista. ¡Ajá! La voz de Kiyana tiene su encanto, pero ni de chiste me sacará del juego. A un lado, Akali. Soy lo que la gente quiere escuchar. Yo voy a vencer. Nada puedo hacer. La música es más que música. Es vida. ¿Qué esperabas? Te lo mereces. Nada viene solo. Por eso hago todo a mi modo. Men, más vale que mis tenis no estén rayados. ¡Chécate esto! Mi cabeza está en el cielo y mis pies en el suelo. Rap parece la noche de Open Mic. Aguanta. Debo arreglar la continuidad de espacio-tiempo. Senna ha mejorado su estilo. No mentiré. Es un artista que admiro. Tu primer error fue meterte conmigo. ¡Ja! Perdona, Yasuo. Para ser el mejor, debes vencer al mejor. No hay segundas instancias. Hago lo imposible en mis circunstancias. ¡Sí! Pon mi canción en la lista. Palabra suave. Y a tu sabe. Eva Azutey. Eva Osarbalop. Querían una razón para regresar. Ya tienen una. ¡Rebobina! ¡Qué lástima! Habríamos escrito un álbum genial. El tiempo es ahora, viejo. A punto de explotar como tu nexo. Ponte a mi altura. ¡Yeah! ¡Aquí voy! Yo soy el futuro. Espera. Estos escalones no se subirán solos. Y ahora, ¿quién sigue, bro? Necesitamos nuevas invenciones que revelen las verdaderas intenciones. A mí nada me puede tumbar. Déjame avanzar. Por la salida a cruzar. Solo para triste terminar. Y luego, casi explotar. Mis metas son primero. Los demás vienen luego. No hay problema. ¡Ja! ¡Fuera de mi escenario, bro! Vas a equivocarte. No hay objeción. Prefiero arriesgarme a perder mi expresión. Adelantado a mi tiempo, pero sin perder el tiempo. Dioses. La rola de KDA está bestial. ¿Dónde consigo boletos? No tengo tiempo para funerales. Verso en reverso. Yasuo es el padre de todos los clásicos. Si quiero superarlo, mis versos deben ser mágicos. ¡Y sí! ¡Sí! ¡Suscríbete!